Me tomé un tequila pa' aguantar tus pendejadas Me tomé mi tiempo para verme soñada Me tomé un pacacho y unas cuantas bicheladas Me tomé la libertad de mandarte a la chingada Anda acá mis muchachas, dándole vuelo a la hilacha Qué chula, checa la facha, pa' afuera las vibras gachas Siempre sobre la talacha, paso a paso, siento como la cargacha En la pista moviendo a las nachas, buenas con la borracha Me tomé un tequila pa' aguantar tus pendejadas Me tomé mi tiempo para verme soñada Me tomé un pacacho y unas cuantas bicheladas Me tomé la libertad de mandarte a la chingada Me tomo una chevez, me pongo a besucona Ando 180 en una bicha trocona Siempre sobre la feria, un chocalo me emociona Pa' la reina una corona Mira, mira cómo baila Déjala que anda suelta Mira, mira cómo baila Baila Borracha 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 Chúpele mi amor Borracha 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 Borracha